¿Qué es el Secretario de Seguridad de la Provincia? Los inspectores como la policía de la provincia deben trabajar en la ciudad capital, entendemos que esto va a jerarquizar no solamente a la policía sino también a cada uno de nuestros inspectores, los inspectores de calidad de vida, los inspectores que dependen de la dirección de tránsito, que un poco, como decía el secretario en algún momento, la minoría siempre tiende a transgredir, esa minoría es la que tenemos que ir cambiando la conciencia para que empecemos a respetar y lograr el orden en la ciudad. Entendamos que el trabajo debe ser conjunto porque la ciudad es de todo y la provincia es de todo y en el avance que ha tenido Santiago del Estero en los últimos 12 años, depende del trabajo en conjunto que podamos seguir haciendo todos juntos. Mira, nosotros hace tiempo que queríamos plasmar un plan de hacer una alianza con el municipio para abordar temas que son comunes en algunos casos y que tienen que ver con la seguridad. Y venir aquí, estar con el intendente y plasmarlo con los directores que están de calidad de vida y de tránsito con los que venimos hablando ya para hacer un trabajo en conjunto que teníamos que plantear como idea al intendente, bueno, la mejor de las recepciones a la visita y a las propuestas. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Hacer una alianza, trabajar juntos como se viene haciendo, como decía el director, la provincia, el desarrollo que ha tenido Santiago, porque todos hemos, a través del gobierno de la provincia, se trabaja todo en conjunto. Y hay cosas que son cuestiones que nos preocupan tanto a la policía, a las autoridades municipales, que son cuestiones en común y que si nosotros trabajamos juntos, planificando y que nuestras acciones sean en conjunto, vamos a avanzar mucho más rápido, va a haber mayor cantidad de soluciones a los problemas y a la demanda de los vecinos. Nuestra política desde la Secretaría de Seguridad, para que sea aplicada por la policía de la provincia y en este, de partir del orden, queremos el orden, el orden como primera medida para desalentar cuestiones más graves, como sería pasar al delito, el orden, las preocupaciones del vecino, qué le preocupa, cuáles son las causas que están provocando el miedo o la preocupación del vecino. Entonces, qué mejor que hacer un trabajo en conjunto con las autoridades municipales, ha sido una hermosa reunión, muy buena la recepción, las ideas también. Y bueno, ahora queda terminar de hacer el plan, los trabajos de planificación, la estrategia de trabajar en conjunto, que no nos va a llevar mucho, porque todos tenemos esa misma problemática, y avanzar juntos para que tengamos una ciudad mejor, y esto que estoy hablándolo ahora lo vamos a replicar también en otras ciudades para ir avanzando sobre estas mismas problemáticas. Lo que pasa es que nosotros lo que intervenimos sobre las faltas, sobre las contravenciones que estén pasando, sobre las quejas que tenga el vecino, dar una respuesta la más rápido posible, y que es un trabajo de prevención, eso sería también un trabajo de prevención, las contravenciones, las faltas, es lo que nos lleva a desalentar hechos más graves. Entonces, si nos ponemos en orden y respetamos, y como decía el director recién, sabemos que es una minoría de gente que transgrede, de gente que comete delitos, y la gran mayoría de los ciudadanos quieren tranquilidad, quieren vivir en paz, en orden, y bueno, ese es nuestro trabajo. Esa minoría tiene que entender que aquí se trata de que todos vivamos en orden, y no transgredir las normas, no transgredir las leyes, bueno, pero para eso están las autoridades para intervenir en esos casos. Y bueno, primero haciendo cumplir las ordenanzas, nos regimos a través de ordenanza, y bueno, el intendente está muy contento por este día tan importante para el municipio, y como lo ha dicho su secretario, es un día para jerarquizar el municipio trabajando en forma conjunta con la policía. Nosotros ya nos venimos reuniendo aquí con el secretario, una de las pruebas ha sido la feria artesanal, que hoy está trabajando en forma normal, y por sobre todas las cosas, los feriantes nos han comunicado, que nos han informado, que la feria está trabajando con una seguridad no vista el año pasado, así que estamos ya caminando con la policía por las calles de la ciudad, y bueno, como lo ha dicho el secretario, vamos a trabajar planificando a partir de hoy los trabajos que vamos a planificar a partir de hoy, y para el fin de semana, siempre va a ser semana los trabajos que se van a ir planificando a través de la policía. Exactamente, sí, bueno, resguardar el orden, por sobre todas las cosas, y la integridad física de los inspectores, que normalmente a veces son agredidos, digamos, en forma desaprehensiva, bueno, quiero que entienda la gente que la municipalidad, en forma conjunta con la policía, está trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Gracias.